y te advierto voy a hablar con spoilers si tú no has llegado hasta acá no veas este pequeño comentario ve la serie y después puedes quizá venir acá oigan me encanta esto fue exactamente como el juego es increíble como han logrado adaptar cada etapa del juego el juego es tremendo es muy cinemático entonces es fácil de adaptar pero aparte construyen muy bien en esta estructura de espiral llegamos conocemos en este caso a los dos hermanos afroamericanos echamos una espiral hacia atrás precisamente para conocer su historia quiénes son cómo llegaron y seguimos y flashback en espiral y seguimos y así fue también con la pareja donde Nick Offerman que en el juego simplemente son notas cuando llegan por la batería a esta casa bueno aquí vemos esa espiral para conocer quiénes eran y llegar ahí bien acá hacen lo mismo con estos afroamericanos nos enseñan un poco más de los fireflies y de las sociedades que han estado en guerra y demás pareció fantástico me gusta el cambio al niño hacerlo sordomudo me parece que está interesante me parece que hacen que dependa más el niño de su hermano ¿no? que de la otra manera que los unen por supuesto mucho más hay momentos muy tiernos entre ellos que además permite cambios de ritmo cambios del sonido un silencio en fin me gustó y por supuesto la parte del juego cuando está ese francoterador que tiene que acercarse Joel para quitarle el rifle y después defender a Ellie y a estos dos hermanos de los que llegan no nada más en este caso de los fireflies sino de no son los fireflies bueno de este grupo bélico sino también de los infectados que hicieron una gran escena mezclando infectados creo que también en juegos también salen infectados es cierto aparecen clickers y demás pero aquí aparece un bloater por primera vez vemos al bloater este gordo grandote que también te esporas y si has jugado cuando te agarra como te matas de la forma más grotesca y aquí también lo hacen pero tal cual no en close up afortunadamente pero lo ves así como en full shot dices válgame ese amigo está enojado extraordinario extraordinario no saben como disfruto esta serie creo que si debemos profundizar más en Joel y Ellie en esta relación si lo estamos viendo estamos viendo como Joel está dándose permiso de volverse a unir a alguien no porque claramente después de todo el dolor que sufrió pues se ha cerrado y ha dicho mejor estoy con nadie que me importe porque si se muere no me duele está protegiéndose y cuando llega Ellie pues ha ido abriéndose un poco más ¿no? y entonces eso lo había hecho con Tess y demás pero creo que Ellie va a ser muy importante y creo que hay que explorar más esa parte necesitamos más momentos entre ellos dos eso quizás sería mi única crítica pero de ahí en fuera está emocionantísima además las adaptaciones los cambios están siendo muy muy positivos me gusta por ejemplo ver el clicker niño esta niña que se mete los clickers no pueden entrar por la ventana como lo hizo Ellie pero una niña clicker sí y esta forma en la que entra y se da la vuelta y demás no, no se ve terrorífico terrorífico está muy bien muy bien quisiera también que tuviera momentos de más terror quiero espantarme más quisiera tener algunos momentos como el primer episodio que tenía se acuerdan atrás la vieja aquella que estaba abriendo el hocico y demás eso quisiera que tuviera más pero la verdad es que la disfruto mucho y eso es a final de cuentas lo que buscas disfrutarle decir quiero otro otro episodio está siendo maravilloso me está encantando yo le voy a poner a este episodio que les parece un 93 está bonito está bien vamos a ver tú qué opinas estás contento o contenta de ver esta serie platícame muchísimas gracias si les gustó el video por favor denle like suscríbanse al canal suscríbanse a todas las redes soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima suscríbanse al canal